Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios A este pago que un día dejé por gusto de andar andando Parece que supiera de mi tristeza mi fleteza y no Que me espanta el silencio con la coscoja al ir cegando Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto Entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando Amalaya la vida todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Una huella de pena solo nos quedas ahí no a los dos Tengo un vino de tres horas Tengo un vino de tres hojas y otro de oruja y manezca Que hacen dar vueltas la cruja el subiendo a la cabeza Y hacen dar vueltas la cruja el subiendo a la cabeza O en vino hace buena sangre me dijo una miradora Yo como un poco a ahogar las penas Mis penas son nadadoras Yo como un poco a ahogar las penas Mis penas son nadadoras Canta mi refranera coplera De dulce y meruene pero De esa musa videra pueblera De troveros viñaceros La canción de los juglares De los puyanos viñales Segunda Adentro La canción de los jugadores La canción de los jugadores